Hoy es Navidad, estás en el hogar y estás en la zona de cuarentena. Un nuevo habitante acaba de llegar rescatado de una perrera. Ya veis cómo está el pobre animal. Es un machito, no sabemos la edad, pero sí sabemos que está con un miedo a los humanos increíbles. Se pone a tiritar en cuanto le tocas. No sabemos cuál es su pasado, pero sí sabemos que va a llevar una vida increíble. Nosotras nos haremos cargo de ello. Hoy empieza nueva vida. Iba a decir el nombre, pero todavía no lo tiene. Os seguiremos informando de cómo evoluciona.